Vivo en tiempos difíciles, de hambre, de envidias intelectuales, de convulsiones caóticas, de utilidades inaceptables, pero a la vez en un mundo lleno de esperanza y de fe. Tengo ante mí altos caminos que recorrer, estabrosas montañas que escalar, piedras hermosas que curir, barro nuevo que escultir, la inalcanzable lucha en la vida apocalírica del hombre moderno, a mirar lo maravilloso del mundo, al tacto dramático del alma, la sorpresa eterna, la inocencia, la sonrisa y la gracia, la energía inquietante, el niño. Juro, sé el motivo que transforme la vida inerte de mis hermanos, de las comunidades, abriendo la brecha que culmina en la justicia y la igualdad. Juro, conservar la llama antiguiente y eterna de la verdad, desafiando el odio, la violencia y la mentira. No manifestar miedo ni pena, ni frustración alguna, sonreír a pesar de todos, no desistir en mis más nobles propósitos de la sublime tarea de enseñar, a la poder y la misión para la redención de la materia humana. Juro, unir la fuerza del arte, la ciencia y el deporte, hacer el niño en un marco y tierno, un hombre de bien. Mostrándole la visión cósmica de las cosas, la risa, el juego, el canto, el conocimiento, el trabajo, la alegría y la amistad. Juro, mantenerme joven dependiendo de mis ideales, indómito, invadigable y creativo. Porque ser maestro es encontrarse el hombre ante la responsabilidad del mismo hombre. Juro. Juro.